hola amigos oigan este vídeo es un vídeo así como que bien súper ultra mega random pero quería subirlo aquí en el canal para que se quedara así como que pues hitos personales no yo creo que el canal pues es para compartir con ustedes pero también me sirve a mí como para pues tener mi recuerdo no de cómo entreno de cómo me alimento etcétera etcétera entonces quise subir este vídeo de escasos minutos para mostrarles un hito que es para mí el tema de la sentadilla porque yo venía todo el año pasado estuve haciendo un tipo de sentadilla en el que honestamente no bajaba mucho y tengo todo lo que va de este año practicando mi sentadilla y me siento muy orgullosa de que a pesar de que no estoy sacando muchas repeticiones si estoy ejecutando con una mejor técnica que la que traía el año pasado entonces ellos se debe a que deje de hacer hip thrust o sea pues sí estar haciendo lo que es la estar apretando apretando al subir y también varias técnicas que he estado poniendo en práctica no como el tema de la respiración está respirando mucho estar haciendo pausas para poder bajar nuevamente no también estoy haciendo una tipo de que bajo muy rápido y luego subo más despacio y eso me está ayudando muchísimo se ha estado analizando mucho 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 la técnica de la sentadilla y yo me ha llevado a que tengo que bajar pesos para poder mejorar la técnica pero ha valido la pena entonces yo quería dejar esto aquí grabado en el canal dejarlo guardado pues como una prueba no de que estamos mejorando nuestra técnica y que a veces hay que bajar pesos pero merece la pena porque mejoras un resto pero un resto la técnica sé que todavía me falta mucho por mejorar pero bueno miren aquí en esta en esta otra toma esto este vídeo que están viendo hoy es de hoy entonces es en esta otra toma estoy no es mi 1rm no lo es pero si le metí más peso y ya con este peso me siento lo suficientemente capaz como para sacar dos a tres repeticiones nada más que este día de hoy me tocó venir a entrenar sola y como quiera si me da un poquito de vergüenza con los compañeros del gimnasio a pesar de que me están ahí cuidando miren yo ni les comenté nada de que me echaran la mano pero ellos estaban ahí como que yo creo que ven que es una cantidad de peso considerable y como quiera se quedan ahí en bien buena onda como para pues por si acaso no me pueden enderezar verdad yo cosa que yo les agradezco bastante a la raza del gimnasio que entrenan el horario en que yo voy entonces este peso ya es un peso bastante grande y se los voy a dejar como quiera y logramos sacar dos repeticiones sentadilla profunda y considero yo que con una buena técnica entonces ahí se ve el progreso no ahí estamos nos cuesta subir pero ahí estamos lo logramos entonces yo les agradezco mucho estar viendo estos vídeos yo sé que no son más bien de mí para mí no como para tener ahí guardado el respaldo de que estamos progresando y pues bueno si se puede chicos echándole ganas si se puede solamente es cuestión de que de que no te aboraces no sea si estás viendo que no te está saliendo buena técnica bueno retrocede quita pesos y pues hay que mejorar no hay que mejorar y sin duda no merece o sea nunca al momento que tú quitas pesos o sea o bajas pesos pero logras mejorar tu técnica no estás retrocediendo al contrario estás progresando los quiero mucho nos vemos en el siguiente vídeo un besote bye bye